Hoy hemos venido a presentar a la Mesa de Reforestación una campaña entre el Ayuntamiento de Cartagena e Hidrogea. Una campaña que consiste en un árbol por cada factura electrónica. En el año 2020, 4.478 cartageneros cambiaron factura de papel por factura electrónica. Ese cambio ha hecho que esas 4.478 facturas se transformen en 4.478 árboles. Es decir, casi 4.500 cartageneros están contribuyendo a la sostenibilidad de Cartagena. Yo y en la Mesa de Reforestación ponemos esos 4.500 ejemplares para ver dónde es el sitio más idóneo para proceder a esa reforestación, para seguir apostando e invirtiendo en sostenibilidad gracias al apoyo, por supuesto, de todos los cartageneros. ¡Gracias!